María Antonia Pedregal y directora del Museo Arqueológico de Asturias, historiadora, especialista en historia medieval y autora de de ellos trabajos académicos en ese campo, fue responsable de política lingüística de la Consellería de Cultura y autora de de ellos traducciones al asturiano, el libro de las maravillas de Marco Polo o la palabra final de Roberta Tattaciori que fue premio Florina Lías de traducción. Güey en Nayuri va a falarnos de esa colección que atesora el Museo Arqueológico que dirige y que lle un relato y un retrato del nuestro pasado contado a través de las piezas que y pueden comprobarse. Hola María Antonia y bien llegada Ana Llori. Buenas tardes Pablo. La verdad que llevo un gusto y un honor también para Nayuri acollete aquí en esta nueva serie sobre la historia de Asturias y vamos a hablar de ello desde la tu perspectiva como directora del Museo Arqueológico de Asturias Güey que se graba este episodio por circunstancias del azar un arqueólogo asturiano definía este museo como esa iglesia igual que las iglesias medievales se depositaban ahí las reliquias o supuestas reliquias de la cristiandad. Güey son también un poco esa iglesia donde los arqueólogos de Asturias depositen lesos reliquias, los osafallos en lesos investigaciones. Esa era un poco la función que siempre tuvieron los museos arqueológicos, pero Güey los tiempos son distintos y Güey tienen una función también más centrada en la divulgación en la propia investigación o en el dar cabida a esa investigación que se fai en el día a día que fai también los profesionales de la arqueología y de la historia. ¿Cómo lleve el Museo Arqueológico de Asturias? Que yo creo que desgraciadamente los propios asturianos no creo que conozan lo suficiente a pesar de la suya larga historia. ¿Cómo llegó ahí un museo arqueológico como el de Asturias? Pues el Museo Arqueológico de Asturias que tiene una historia larga porque en el próximo mes en Xuneto, que va a hacer 180 años ya, efectivamente fue variando, son de los tiempos, las funciones que tenía ahí. De ser un mero sitio donde se iban guardando aquellos testimonios materiales más relevantes del patrimonio arqueológico asturiano pasa a ser un centro moderno que tiene todas las funciones propias o hay de los museos, ¿no? donde xoga un importante papel no sólo mostrarles colecciones sino explicales de una manera didáctica a quien les visita, promover actividades que divulguen esos contenidos y en general todo el patrimonio arqueológico asturiano. Y luego tiene también una parte de investigación que se exerce tanto dentro del propio museo, dentro del equipo técnico, en la medida de nuestras posibilidades investigando sobre las propias colecciones, como apoyando la llavor investigadora de los profesionales de la arqueología de Asturias, ¿no? En el pasado, ¿qué papel xogó el Museo Arqueológico en esa, vamos a llamar investigación en Tecomines, pero en esos trabajos pioneros, ¿no?, de la arqueología que no siempre desempeñaban los profesionales o, digamos, o historiadores formados, sino incluso esos figuras decimonónicas del erudito, del curioso, de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo llegara ese museo desde que entramos hasta que entramos en la época actual? Bueno, hay que tener en cuenta que el museo remontase al año 1844, cuando se creó la Comisión Provincial de Monumentos de Obieu, que y el año en que se creen todas las comisiones provinciales de monumentos, a raíz del proceso desamortizador y de que muchos edificios son religiosos, quedaron cerrados, ¿no?, o se dedicaron a otros usos. Entonces, las comisiones de monumentos provinciales dedicabanse a rescatar ese patrimonio que albergaron en muchos de estos edificios y así empezaron a formar la socolección. Por eso también, en un principio, esto era simplemente una colección que iba formando esa comisión y que luego vino a constituir lo que se conoció como el Museo de Antigüedades. Era el Museo de Antigüedades. Más tarde, ya fue el Museo Arqueológico Provincial de Obieu y hoy ya la sodenominación oficial de Museo Arqueológico de Asturias. Porque, en realidad, desde los primeros tiempos ya la idea era acoller patrimonio o rescatar patrimonio arqueológico de todas turias, no de Obieu. Aunque, bueno, en un principio la Comisión Provincial de Monumentos centró sobre todo la su actividad en rescatar piezas que estaban en iglesias o en monasterios. Y sobre todo, pues claro, en Obieu, en el propio Monasterio San Vicente, en el Monasterio de Santa Clara, en el Monasterio de San Francisco, en el Monasterio Santa María de la Vega. Y luego también, trabajaron mucho aquellos eruditos que, como tú bien dices, componían la Comisión Provincial de Monumentos, ocuparonse mucho de reconstruir o de restaurar las edificaciones del Perlománico Asturiano. Y de ahí vienen también buena parte de las colecciones de las piezas de la colección de Perlománico que tenemos, de las primeras intervenciones que ellos hicieron, sobre todo en San Miguel del Dereño, y también en Santa María del Naranco, en Santullano, en Santa Cristina de Elena. Esos, digamos, esos afallos que fueron ahí reuniéndose con el tiempo, me imagino que llega un momento en la propia historia de la Arqueología en Asturias, si nos remontamos pues a partir de los años 80, principios de los 90, hay toda una actividad que cambia completamente tanto en la forma de trabajar, de investigar, como también en las dimensiones que adquier, ¿no?, en centros, por poner, vamos, algún caso de siempre, pues como el caso de Sisión, al Rodio del Pasau Romano, en el resto de Asturias, también se entama una nueva dómina para la investigación del Período Prerromano, de los castros, y también del Período Romano, que son parte de los castros, y digamos que esas excavaciones, esos trabajos, dan nuevos frutos. Me imagino que cuando se falla esa remodelación actual, la última que, o la penúltima que se fecho del propio museo, tiene en cuenta también todo eso, ¿no?, todo eso, y no solo material, sino el momento que llegó otro y que tiene otras necesidades que ofertara la sociedad, ¿no?, como institución. Sí, fue a partir de esos décades que tú dices, cuando se profesionaliza la práctica arqueológica y también por la regulación legal, a raíz de la Ley de Patrimonio Nacional y luego la del Patrimonio de Principado de Asturias, pues, bueno, se regulariza todo lo que es la actividad arqueológica, se legaliza la necesidad de hacer intervenciones arqueológicas cada vez que se faga una obra en un sitio sensible, etcétera, ¿no? Y también esa ley establece que el centro donde se deben entregar todos los materiales arqueológicos procedentes de excavaciones arqueológicas debe ser el Museo Arqueológico de Asturias. Entonces, nosotros tenemos esa llavor de centro receptor de todos los materiales procedentes de cualquier excavación o intervención arqueológica que se fue a ganar Asturias. Eso quiere decir que a la colección histórica que fue reuniendo la Comisión Provincial de Monumentos, fue añadiendose, a partir de esos años, todos los materiales procedentes de estas intervenciones. Y hoy en día, pues, claro, hay más lo que en un se ve del museo que lo que se ve en realidad. Eso quería preguntarte, porque estos datos yo creo que interesan a veces a la gente porque da un poco la dimensión real, ¿no? Más o menos en tanto por ciento, ¿cuánto hay, digamos, el material que tiene el material de la colección que nunca ha expuesto, que atesoráis y lo que te ha expuesto así, grosso modo? Bueno, pues, por dar un porcentaje sería mucho menos del ochenta por cien, porque hay que tener en cuenta que hoy por hoy, la colección, o sea, en los almacenes del museo, guárdense más de siete mil casas de materiales arqueológicos. Y una caixa puede contener más de quinientes pieces. Quinientes pieces, claro, estamos hablando de fragmentos cerámicos o de, en fin, de todo lo que pueda aparecer en una excavación arqueológica, ¿no? Restos óseos, fauna, metales, cerámica, pieces arquitectónicas, bien. Como digo, tenemos, clasificáis más de siete mil casas, de les que luego se extraen lo que se llaman les pieces más relevantes, ¿no? Y que se individualicen, sí, que se individualicen, solo llamamos pieza selecta, llamamos, sí, les que, vamos, merecen por la su entidad ser individualizadas, tener un número y tener una ficha individualizada describiéndoles sus características con la foto y la información consiguiente. De piezas selectas tenemos ya más de nueve mil, más de nueve mil. Y en exposición permanente, que obviamente lo que está son las piezas selectas, solo se muestran unos dos mil sesenta y cuatro piezas. Por lo tanto, hay un porcentaje muy pequeño de los fondos arqueológicos que contienen el museo y los dos almacenes. Y yo también me imagino, como todas las colecciones del museo actual, hay una colección también viva, cambiante y también siempre, digamos, no solo aparte de las necesidades o de las condiciones materiales que a veces tenéis siempre que lidiar también con ellas, el espacio, todo este tipo de cosas, ¿no?, sino también los propios, la propia evolución tanto de eso, del trabajo de investigación que se falla en Asturias y que aporta la gente. Tienen también, yo creo, una visión un poco romántica de lo que es la arqueología o influida por el cine de Indiana Jones y todo esto, ¿no?, que parece que en toda excavación siempre se va a fallar ahí, pues eso, la pieza estrella o la que va a cambiar el significado de la historia, de la lectura de eso, pero sí es cierto que sí a veces de cuando en cuando en esos trabajos sí aparecen pieces o conjuntos de pieces que sí no, o sea, reescriben la historia de alguna manera o por lo menos amplíen la perspectiva que se tenía sobre determinados periodos, ¿no? Eso es importante también reflexiarlo. ¿Podéis reflexiarlo como queréis esa evolución viva de...? Bueno, intentámoslo, ¿no?, intentámoslo. Efectivamente, como tú comentas, en una excavación arqueológica ya es raro que aparezcan pieces de gran relevancia, de primer orden, ¿no?, normalmente, pero a veces un simple carbón que apaeza y que permita hacer un análisis de carbono 14 y dar una cronología a eso que se está excavando y es perimportante, ¿no? O un hueso del que puedes extraer el ADN y llegar a X conclusiones, sea de fauna o sea humano. Entonces, bueno, son materiales que aparecen en excavación que no son muy vistosos para poner en un museo, pero que dan mucha información a los arqueólogos. Eso es una parte de los materiales que tenemos, ¿no? Y hoy en una excavación también se recuella muchos sedimentos, muchas muestras de tierra, para hacer análisis del polen, por ejemplo, y saber qué especies vegetales había en el entorno del grupo humano que haya habitado ese sitio que se está excavando, o para saber qué especies se cultivaban, ¿no?, en un castro o lo que sea. Pero, por otro lado, tan les pieces, ¿no?, que efectivamente, pues además llevamos unos años con bastante suerte, en este sentido, de que nos aparecen pieces muy relevantes y desconocidas en el registro arqueológico asturiano hasta ahora, ¿no? Bueno, recuperose una pieza de una colección antigua que ya se conocía en antiguo, que fue la espada de Sobrefoz, por ejemplo, que es un ejemplo único en Asturis, aunque en el resto en la península haya ejemplares similares. Aparecieron los dos cascos de finales de la Edad de Bronce, principios de la Edad del Hierro, en la cueva del Pícoles Torres, en Riva de Sella, que son dos elementos asemillados pero no idénticos, que eran totalmente desconocidos también como tipología. Y, bueno, este último día de los museos, el día 17 de mayo, celebrabas el día de los museos el 18 de mayo, presentamos también, por ejemplo, una shoar procedente de una tumba de la necrópolis de Vigaña, en Belmonte, que dio en excavación la primera espada de un solo Tufilo, una Scramasax, que se llama, la primera que aparece en Asturis. Había otras ya documentadas por el norte de la península, pero en Asturis no teníamos ninguna. Bueno, pues apareció, porque lo que es cierto es que en Asturis necesitamos seguir excavando sitios, seguir excavando sitios para saber más cosas, cosas que existen en el entorno, y aquí igual no están documentadas, no es porque no existan, tanto como porque en realidad falta investigación. Un campo que parece que está resultando especialmente fértil, ya que aludías a ese fallo de Vigaña, ¿no? Y el de la llamada, o conocida como arqueología rural, ¿no?, o arqueología agraria, que estudian un solo, digamos, en esos focos, que en otros tiempos parecía que los historiadores pues centravense, pues eso, en los centros, no sé, pues los restos de centros religiosos, o palaciegos, o centros esos que se llamen históricos, y esta arqueología, digamos, que abre la lupa o el ángulo para centrarse en todo el territorio, en el territorio y sobre, especialmente, en el territorio campesín, como fue en el caso de Asturis, el, digamos, el que ocupaba la mayor parte de ese territorio, y, digamos, del que vivía la gente de esos domines, ¿no?, está dando bastantes resultados porque va a ver también un poco lo que yo creo que eso si a lo mejor interesa a la gente como en esos estratos que se van ahí trazando en un terreno, puede estar ahí una historia que se remonta a la edad del bronce y llega hasta el otro día, prácticamente, ¿no?, ahí están todos en esas estratigrafías, ahí están reflexaes, aunque no se llengan a fallos, en este caso hubo unas espadas que no suelen ser tan, digamos, espectaculares, por decir de alguna manera, pero sí son importantes también tanto los datos como materiales que se recuellen y que nos informen de sí pasado, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, la arqueología tradicional estaba muy centrada en el monumento, ¿no?, en el caso de Astudies, pues, en los monumentos del prerrománico y en los centros de poder, en las cortes, ¿no?, la mayoría de lo que nos quedaba de esos cortes, pues, eran los ingleses, Santillanes de Pravia, por ejemplo, sin embargo, tienes razón en lo que dices, o sea, la mayor parte de la población no ingieren los poderosos, sino los que trabajaban para los poderosos, la gente de a pie que vivían los núcleos rurales y trabajaba y producía, ¿no?, para esos poderosos. Entonces, en los últimos años desarrollóse un tipo de arqueología que pone ahí la atención y que empieza a darnos pistes de cómo ir a la vida en esos núcleos aldeanos, que en Asturias tiene una hierra trayectoria y que arranquen, probablemente, como tú indicabas, pues, desde la aparición del Neolítico, ¿no? Cuando llega el Neolítico a Asturias empieza a cultivar la tierra y a domesticar los animales y empieza a haber núcleos estables de poblamiento de los que hasta ahora conocíamos las necrópolis, los famosos túmulos y dólmenes, pero no conocíamos los lugares de habitación de esa gente donde vivía. Bueno, pues, esta excavación que comentábamos antes, que buscaba, en realidad, documentar los orígenes de los aldeanos medievales, en la Alta Edad Media acabó revelando que, debaixo de todo eso, ¿no?, había poblados que llegaban... había una ocupación que llegaba a la Edad del Bronce. O sea que, en realidad, las poblaciones que se estaban asentando en Asturias, a lo largo de las diferentes épocas, escoyeron determinados sitios que frecuentaron en distintas épocas históricas y que pueden remontarse desde la actualidad, que siguen vives esas aldeas, a mucho más atrás en el tiempo, ¿no?, a siglos e incluso a milenios. Y, bueno, así poco a poco se va ampliando... También empezamos a tener... o hay algunas actividades, por ejemplo, de arqueología subacuática, que hay otro campo que aquí en Asturias tampoco se traballó mucho, ¿no?, pero que, bueno, está dando también algunos resultados en la Ría de Leo, más recientemente. Y, bueno, son ámbitos donde la arqueología puede ofrecer mucha información que todavía nos falta para completar un relato coherente y completo de la historia de Asturias. Sí, relato y es también el que, de alguna manera, aunque sea eso fragmentariamente, pero sí se puede sustentar también en lo que ofierta una colección como la del propio Museo Arqueológico, ¿no? En la colección abarca, podemos recordar también a la gente que el periódico abarca y, digamos, desde la prehistoria hasta la época medieval, ¿no?, dividido en distintos estalles. Entonces, si tuvieres, vamos, sírvenos también, yo creo que eso, ¿no?, como relato de esa Asturias que se forció, que a veces muchos de esos afallos o de esos vestigios, tanto de épocas como culturas pretérites, a veces también tenían, digamos, sello propio, por decirlo de alguna manera, aunque cada vez también la historia nos demuestra que el mundo en épocas antiguas estuvo mucho más comunicado de lo que la gente a veces cree, ¿no?, y hubo muchas más interconexiones, y evidentemente no podemos trasladar los mapes actuales a los de, ya no digo ya de la época de eso, ¿no?, de épocas, pues, del Neolítico o así, o a época romana, tenemos ahí más o menos ya una geografía más o menos definida, pero no realidades actuales. Si tuvieses que, digamos eso, definir un poco de la colección que hay ahí a través de esos periodos, cuéntanos qué nos cuentan esos pieces, ¿no?, que lleven a veces nombre propio en la prehistoria, pues tenemos incluso eso, hasta una cultura o un estilo que lleva el nombre de Asturias, el asturiense, ¿no?, hay periodos anteriores, el arte pre-románico lleva el nombre también de asturiano, por decir, pero si tuvieramos eso, que hacer un resumen un poco de ese relato a través de los diferentes estalles en que está dividida la colección, digamos, en cada una de ellas, ¿qué sería lo más significativo, lo que nos revela de nuestro pasado? Como bien dices, la colección, a través del repertorio material que se fue formando, cuenta la historia de Asturias desde los más remotos tiempos, desde que había presencia humana en Asturias, hasta finales de la Edad Media, ¿no?, entonces son muchos milenios de historia. Tiene una primera parte dedicada a la prehistoria, que arranca con las primeras herramientas, las más antiguas, que se documenten en Asturias, en la zona del Cabo Busto, estamos hablando de ahí trescientos mil años, cuando en Asturias vivía el lobo Hidelbergensis, una especie anterior a la nuestra, que simplemente tallaba los cantos de piedra para obtener herramientas con filos cortantes con los que va a hacer, bueno, distintas tareas, ¿no? Después de este homínido habita Asturias el hombre de Neandertal, y en ese periodo que conocemos como Paleolítico Medio o Musteriense, en Asturias contamos con un gran yacimiento que y el del Sidron, ¿no? Tenemos en la exposición, pues, una reproducción a escala 1-1 de una mujer Neandertal, fecha gracias a la información que dieron los análisis de ADN que se hicieron a los demás de 2.000 fósiles de homines de Neandertal que se atoparon en el Sidron, ¿no? Que era un grupo familiar de 13 individuos de distintas edades, desde infantiles a adultos, hombres y mujeres, que permitieron por primera vez secuenciar el ADN del Neandertal y que ofrecieron mucha información sobre cómo hieren, ¿no? Desde el color del pelo a que usaban la manzanilla para, como hoy en día, curar algunos males. Bueno, por supuesto está representada toda la industria lítica musteriense, es decir, la ferramienta que fabricaba y utilizaba el Neandertal. Y pasa luego el relato a la siguiente etapa entrando ya en el Paleolítico Superior que cuando ya llega y se asienta en Asturias el Homo sapiens. Y, bueno, ahí se van sucediendo en las distintas vitrines, pues, los distintos periodos, ¿no? Del Paleolítico Superior. Y, bueno, yo centraría en los dos últimos que serían el solutrense y el mandaleniense. Bueno, hay que tener en cuenta y resaltar que en Asturias los yacimientos paleolíticos son muy ricos. Tenemos grandes yacimientos que no sólo contienen, quizá lo más conocido, que hay la pintura rupestre, que hay de estos periodos, sobre todo solutrense, bueno, pintura y grabado del periodo solutrense y madaleniense, sino que son yacimientos que excavados ofrecen, bueno, pues, todo el repertorio material que allí quedó de aquellas épocas, ¿no? Las herramientas que ellos usaban y otro tipo de oxetos, como de oxetos de arte mueble, fechos sobre cosas que se podían traer y llevar. Nosotros, evidentemente, no tenemos las pinturas ahí, que están en las cueves y que se pueden visitar, sino que tenemos, sí, una gran colección de arte mueble. Y ahí destacaría, por ejemplo, por destacar una pieza, la cabecina de cabra de la cueva de Tito Bustillo, que era un colgante, ¿no?, fechus sobre hueso. Bueno, de esto podrían ponerse muchos ejemplos, de adornos personales, collares y otro tipo de adornos que usaban el paleolítico. Luego ya llegamos a las últimas fases de la prehistoria, donde están el anciliense y el asturiense que tú citabas, que fue un periodo histórico que se documentó por primera vez, efectivamente, en las cueves asturianes y que se caracteriza por una ferramienta que hay el famoso pico asturiense, ¿no?, que se utilizaba sobre todo para extraer o para despegar de la roca, pues, los moluscos, ¿no?, y abrirles cáscares. Tenemos una gran colección de ellos, evidentemente, en el museo. Bueno, es ahí la primera gran etapa histórica. Después ahí entras en una segunda área, que es ahí cuando llega el Neolítico y la Edad de los Metales. Bueno, habría muchas cosas que decir ahí, pero bueno, yo destacaría sobre todo también otros dos yacimientos muy importantes, que son dos mines de donde se extraxo el cobre, con el que, bueno, fue el primer metal que se empezó a utilizar para fabricar útiles y armes y todo tipo de ferramienta. En Asturias, esas minas son las del Milagro en Onís y la de Texeu en el Aramo. Y, bueno, pues ahí tenemos, de la excavación fundamentalmente de la mina de Texeu, tanto la ferramienta que usaban los primeros mineros que extraen el cobre, como los propios cuerpos de los mineros, porque aparecieron depositados ahí dentro de las cueves, probablemente, de las cueves que ellos cavaban, ¿no?, dentro de la tierra para sacar el cobre, que probablemente depositaban ahí como ofrenda a esos dioses del inframundo, a los que estaban extrayendo el metal, ¿no?, que buscaban. En la segunda planta del museo entrase ya en otra época histórica, que es la de la Edad del Fierro, más conocida por ser la época castreña en Asturias, ¿no?, donde la gente ya se asienta en castros o pueblos fortificados, de los que, bueno, son bastante bien conocidos por las excavaciones que en las últimas décadas se hicieron en distintas zonas de Asturias, no solo en el occidente, también aquí en el centro, citadas antes por el Sionco de Chichón, la Campa Torres. Y ahí, bueno, pues hay un repertorio, pues, muy abundante de materiales procedentes de este tipo de yacimientos. Ya falé antes, pues, de los cascos o de la espada, que son de los inicios de este periodo. Y, bueno, y más recientemente aparecieron dos torques de oro, el pasado verano, en Peña Millera, en Cavandi, que todavía no están expuestos porque están en fase de estudio, pero que pronto se incorporaron a la colección, expuesta y que son dos piezas, bueno, extraordinarias, ¿no?, de esos que nunca aparecen en excavación, sino que son a fallos casuales, ¿no? Bueno, bueno, luego y ahí, claro, en el cambio de era prácticamente la llegada de los romanos. La llegada de los romanos, el dominio por parte del ejército romano del territorio, básicamente, ¿con qué objetivo? ¿Completar el dominio de la península ibérica? Sí, pero sobre todo dominó esta zona del norte, que era rica, en yacimientos de oro, que son la base de la moneda romana, sobre todo para pagar al ejército y sostener ese imperio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una importante muestra de minería romana y de cómo la llegada de ese mundo que viene a dominar el territorio transforma las sociedades, las sociedades castreñas y nos romanicen, ¿no? Y luego, pues, ya en la última planta tenemos la Edad Media, donde, claro, lo más, digamos, destacado, pues, y el todo, la colección de piezas prerrománicas, ¿no? Desde el altar de Santa María del Naranco, a Celosíes como la que hay de Valde Dios, o las piezas de San Miguel de Lillo, bases, fustes, capiteles, en fin, las joyas de ese periodo, ¿no? Del arte prerrománico asturiano. Y hay una parte, vamos, de nuestro patrimonio, del patrimonio que, bueno, que se localizó, se logró recuperar que hueita o bien en una parte cada vez menor de en colecciones privadas y otro en otros espacios museísticos, ¿no? En algunos casos me imagino que eso lleve de difícil retorno a Asturias, si tiene algún sentido que retorne, porque, bueno, también la propia historia, basta ver cualquier gran museo arqueológico ahí en Londres, o tal que ves que las piezas, o sea, había sido también pelmundo, aunque fuera por razones poco nobles como las coloniales y estas cosas, pero en el propósito del museo estaría también el poder recuperar de alguna de esas piezas significativas que hueinuntan en Asturias o, aunque sea temporalmente, de la manera que hacen otro tipo de museos, digamos, con piezas, que se puedan exponer a lo mejor eso de forma temporal o con motivo de alguna actividad concreta o eso. ¿Creéis que puede ser eso interesante? O bien también, hoy en día también estamos en ese mundo interconectado que nos facilita el poder verles sin tampoco grandes problemas, pero tiene interés, yo creo, a lo mejor el mostrarles en el propio territorio donde se hordieron, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, para eso existen varias figuras dentro de lo que es la actividad de los museos. Una desde el préstamo, ¿no? Y efectivamente, con motivo de exposiciones temporales, por ejemplo, pues puede solicitarse la venida desde otro museo de una pieza que consideremos relevante y encaixe, bueno, en el discurso de la exposición temporal que se está montando. En ese sentido, tenemos yazos de colaboración con muchos museos de España, empezando por el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Luego está la figura del depósito y, de hecho, una colección permanente del museo. Pueden ser piezas que en realidad no pertenecen a la colección arqueológica del Museo Arqueológico de Asturias, sino que son depósito del Museo Arqueológico Nacional, ¿no? En concreto, en la zona que tenemos de esteles de época romana, hay dos piezas que son del Arqueológico Nacional, pero que están aquí en depósito desde que en 2011 se abrió la nueva exposición y ese depósito vamos renovándolo y también tenemos intención de ampliarlo con alguna otra pieza que tienen allí y que ya es relevante para nuestro discurso. Entonces, sí que estamos en trámites con estos museos para que venga de alguna pieza. De la misma manera, también tenemos piezas en depósito, por ejemplo, del Museo de Ciencias Naturales, también que está en Madrid, a donde fueron a parar, porque así era legalmente entonces, a principios del siglo XX, los materiales que aparecieron en excavaciones como la Cueva de la Paloma, por ejemplo, o alguna otra cueva, ¿no? Fueron allí los materiales que aparecieron, pertenecen ellos a ellos, porque entonces legalmente era donde se entregaban las piezas, pero ahora están depositados aquí una parte relevante de esa colección que ya es importante para nuestro discurso y está expuesta en una exposición permanente. Sí que estamos trabajando más, desde el Museo Clásico de Asturias actualmente, en recuperar ese patrimonio disperso no tanto que tenga otras instituciones como que tenga manos de particulares, es decir, gestionando bien la donación o bien el depósito en el museo de piezas que por diferentes razones están en manos de particulares. Y entonces, pues bueno, tuvimos varios casos en estos últimos años, tanto de donación, ¿no?, como la estela de paredes, una estela romana también que apareció en... ahí en... donde se sabe que había una villa romana, como... bueno, pues un hacha de talón que había aparecido en el condado, en Llaviana, y bueno, otro tipo de piezas que vamos gestionando ahí poco a poco con los propietarios para que o bien les depositen por cinco o por diez años, eso ya se establece en el museo, para que se estudien, para que se analicen o para que se expongan, o bien que nos les donen ya de manera definitiva y pasen a formar parte de la colección. Y podemos volver a la cuestión que planteamos al principio, que si crees que eso, que los propios asturianos conocen lo suficiente lo que ofierta o, vamos, el interés que tienen, no solo yo creo para alguien que tenga, digamos cierto, inclin hacia, bueno, pues hacia los temas históricos o tal, sino yo creo que cualquier ciudadano va a saber un poco de donde viene o el pasado de la tierra por la que anda a diario y que a veces está en el propio paisaje, que no hay quien ayer tampoco con esas claves del especialista y para eso ahí está esa parte también didáctica y divulgativa del museo. Sí, efectivamente. Dice casi un lugar común que el Museo Arqueológico de Asturias, con ser la institución con una historia más larga y con tener estas colecciones que comentamos, sin embargo yo el gran desconocido, ¿no?, por el público asturiano. Bueno, y es bastante común y un problema solo de Asturias que, por ejemplo, los museos de bellas artes sean más visitados porque son más fácilmente comprensibles que los museos arqueológicos. Pero ya es verdad que el Museo Arqueológico de Asturias, que el año pasado recibió más de 40.000 visitantes, pues debe ser más conocido para los propios asturianos porque tenemos muchos visitantes de fuera, pero gustaríamos tener más visitantes de Asturias. Y para eso trabajamos en una labor de organización de actividades y divulgación con la que intentamos llegar a diferentes segmentos de público, ¿no?, desde el público infantil con la organización de talleres didácticos a otros sectores, pues ya más adultos, ¿no? Y bueno, en eso estamos intentando llegar al máximo de siente posible, dándonos a conocer y organizando actividades. Y vamos, por parte, por ejemplo, yo no sé también del papel que tienen ahí, por ejemplo, en la parte educativa, los colegios y que hay también ahí algún programa de algunas actividades, ¿no? A ver, esa hay una carencia que tiene el Museo, que no tenemos entre el personal del Museo, no tenemos un departamento didáctico y no tenemos, pues, una persona que se pueda dedicar a organizar actividades de divulgación y una labor que tenemos que hacer junto con los demás, que tenemos que desempeñar, pues, el equipo técnico del Museo, ¿no? Y ahí entramos todos, o sea, desde los dos arqueólogos a la restauradora y a la bibliotecaria y a yo misma como directora, entre los cinco organizamos muchas actividades con otros muchos colaboradores externos que también se ofrecen a hacer actividades en el Museo y, bueno, pues, ahí estamos intentando desarrollar un programa lo más completo posible y lo más variado posible para intentar cumplir con una de las funciones que tenemos que hiela de dar a conocer el patrimonio arqueológico asturiano. Y, ya que estamos, eso, jalando en Asturiano y en este programa en Asturiano, la propia lengua tiene también presencia en el museo y me imagino que vos prestaría que pudiera tener, digamos, más no sólo, pues, eso, en cuanto es la colección permanente, las exposiciones, poder, vamos, digamos, ofiertar tanto la señalética como, bueno, los carteles, todo, la propia información y divulgación también en asturiano, ¿no? Que, bueno, pues, hoy, por desgracia, o eso, no tiene esa situación legal que lo permitiría de alguna manera, pero en ese sentido, ¿cuál tenéis, digamos, esa sensibilidad también de ofertar ahí esa realidad también cultural del pasado y del presente de Asturias, no? Sí, cuando se renovó y se reinauguró el museo en 2011, bueno, no se puso virgín, toda la panelería y demás, que hubiera sido la ocasión, porque estos montajes museográficos son muy caros, muy caros y tan muy estudiados y, si no se hacen en el momento en que se construye, luego, incorporarlo y es muy difícil, y es muy difícil, ¿no? En cualquier caso, sí que se editó y está a disposición del público una guía que regalamos, un llibrín donde todos los paneles, por ejemplo, que hay en la exposición permanente, en los tres plantes, que están en castellano, está traducido al asturiano, tenemos la guía traducida al asturiano y aquel que quiera visitar el museo y tener el texto de todos los paneles en asturiano, regalamos el libro con la versión asturiano del discurso, ¿no? Pero otro día, bueno, a medida que vamos renovando, pues, carteles, introduciendo información y tal, estamos intentando, por lo menos, actualizar la toponimia y poner la toponimia oficial y, bueno, poco a poco también ir visibilizando el asturiano en la nuestra actividad. Pues, muy bien, muchas gracias, Toña, y yo creo que hay un momento también para recordar que a veces aludiesen antes al día de los museos, ese día en el que todos decimos que ya es jornada de puertes abiertes en los museos y especialmente en el arqueológico de Asturias, ya es jornada de puertes abiertes todos los días que el horario lo permite, ¿no? Sí, eso quería yo señalar, que la entrada ahí es gratuita todos los días del año y uno puede entrar al museo y ver una parte, sino todo, que haya una fartura, verlo todo de una vez, pero puedes entrar y ver una parte y volver otro día y ver otra parte y no te va a costar nada. El acceso gratuito a los museos y una manera de intentar, pues eso, que todo el público pueda disfrutar de ellos todas las veces que quiera y todo el tiempo que quiera. Pues muy bien, pues con estas palabras, lo dicho, un placer y un gusto tenerte aquí hablando de nuestra historia. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Yurí va a falarnos del nuestro primer autor conocido de Antón de Marirreguera. Cuánto de real y cuánto también de personaje literario tiene el nuestro primer escritor conocido. De ello falaremos con Xulio Viejo. Hola, Xulio, bien llegado, Ana Yurí. Buenas tardes, Pau. Bueno, Xulio, ya tenemos aquí para hablar en este podcast de historia, tú y es un de los pocos y además de los que de una forma más exhaustiva y también más brillante tienen estudiado la historia de la nuestra lengua que hay un hecho fundamental de la propia historia de Asturias y también del presente, igual que lo dijera. La historia del pasado para la sociedad que vive en el día a día. Y en esa historia de la lingua asturiana hay momentos que son difíciles a veces de acutar, como ocurre en otras disciplinas históricas, pero hay casos, tenemos, no sé si la suerte, pero por lo menos sí la posibilidad en la nuestra lingua de datar o conocer cuál es el nuestro primer autor literario con obra conocida o publicada, saber más o menos quién fue ese primer autor y que fue eso Antón González Reguera, conocido con su llamativo de Antón de María Reguera, un cura asturiano del barroco y del que, bueno, siempre hubo más un poco, sí, que leyenda o casi invención del personaje, ¿no? Llegó a los nuestros días aquello de los testimonios que nos desearon cabeda, a otros autores de lo que fuera este autor, como ser, digamos, en la su vida civil y que, bueno, llegó un momento en el que aquellos escritos que oficían al asturiano se decía que mandó quemar a la su muerte teniendo en cuenta lo que allí se contaba, ¿no? ¿Sabemos, güey, un poco más quién fue Antón González Reguera? Bueno, realmente, Antón de María Reguera, un llamado Antón de María Reguera, hay un personaje bastante oscuro, ¿no? Por eso que dices, porque Perú en el sitio tenemos, bueno, toda una leyenda creada de los ilustrados del siglo XVIII, cabeda, apelando a tradiciones orales más o menos difuses, pues sí, nos falen de un personaje con ese nomato que escribe una serie de poemas que llevo toda una celebridad en el su entorno, pero cuando vamos al dato concreto, bueno, pues para empezar ya tenemos dudas sobre el propio nombre, porque unas veces en los manuscritos de copias que tenemos de fechas posteriores a él, solo lo conocemos a través del día del XVII, pero tenemos los manuscritos conservados que empiezan en el XVIII o el XIX. Unas veces aparece como Antonio Álvarez, otras veces aparece como Antonio González, después, en lo que son las referencias biográficas, pues falennos de un autor que unas veces nace en Prendes, otras veces en Yorgozana, bueno, hay poca distancia geográfica, pero bueno, eso a veces excita pasiones localistes, y después, bueno, pues toda esta leyenda, primero de personajes revolvin, travieso, ingenioso, que, pero otra parte, pues acaba, parece que sufre ahí una caída del caballo en los últimos años de vida, y entonces arrepiéntese, y resulta que tenía, pues ahí un hueso lleno de papeles que fai quemar cuando está morriendo, porque, bueno, pues no sé a qué vaya de ir al infierno con esas cosas que escribía, ¿no? Después, bueno, yo fice en ese momento la edición, fice el trabajo de archivo, pero bueno, la información que conseguí recabar de aquella era muy parcial, más o menos acúpte su personaje, que fue real, tiene documentación generada, pero, bueno, en fin, no con la precisión que nos prestaría. Y si el personaje o la persona que había detrás de esos nomes, de ese nombre que pasó más, como Antón de Maris Reguera, y tan vuelto en esa oscuridad, si sabemos, por lo menos si hay un primer paliel, su primer poema, por ese certame universitario que hagamos, ¿no? El poema, cuando se llaman les abéis, es el, como oye el título, de Reliquis de Santa Ola. Sí, un romance que Cleiton te ocurrió en Mérida sobre la posesión de las reliquis de Santa Ola. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, sí, el primer texto del que tenemos una adaptación precisa por ese fecho concreto, que además responde a una circunstancia histórica, que fue la proclamación de Santa Olaia como patrona de la diócesis Dubío, todos los asturianos lo saben, pero, bueno, proclamase en el siglo XVII, en 1639, eso, bueno, y todo un acto social o incluso político en las turías del momento, que, entre otras cosas, conduza a la organización de unos juegos florales, de unas competiciones poéticas, en las que se impliquen, bueno, todas las instituciones, el Ayuntamiento Dubío, la Iglesia, que es la que lo fomenta, el Principado de Asturias, la Universidad Dubío, el Concillo Dubío, y entonces ahí, bueno, la primera sorpresa que tenemos en ese certame, del que además conservamos una especie de memorial que apareció después, la primera sorpresa, y es que, primero, aceptase la presencia de obres en asturiano, al mismo nivel que aportaciones en castellano, en latín, en griego, pues ahí entra el asturiano también. Parece ser, aunque solo conocemos esa obra, ese romance concreto de Antón de Manny Reguera, parece ser que hay otros autores que escriben en asturiano, que no reciben premio, pero que participen, ¿no? Y eso falarnos, bueno, pues de un ambiente inliterario en el que el asturiano estaba bien visto y en el que seguramente hay precedentes. Probablemente Antón de Manny Reguera le dieron ese premio porque ya tenía un cierto nombre creado, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, interésanos ese ambiente que, en mi opinión, tiene que ver con otro fecho de la nuestra historia cultural muy inmediato, que ya era la fundación de la Universidad de Ubío, que ya era del año 1608, acababa de fundarse, como quien dice, y seguramente el facer, bueno, pues un núcleo donde podían juntarse, bueno, pues al final tienen cuatro personas con taes, ¿no?, que tenían acceso a esos estudios en las turistas de la época, pero, bueno, eso ya permitía hacer ahí un poco de comuña y iba creando el fermento, ¿no?, de la primera literatura en asturiano o, por lo menos, un momento clave en ese desenvolvimiento. Y, digamos, eso para la persona que escuché Güey o para el oyente de Güey, también eso supone, digamos, entender un poco también que en ese contexto hay una cierta, como bien decías, una cierta normalidad en que en un certamen abierto a todas las llengües, porque creo que eso podría concurrir tanto en castellano como en llengües clásiques, en otras, concurran obres en asturiano y una de ellas, además, salgame un premio. Bueno, esa normalidad, digamos, en cuanto al uso literario, también, y un poco una seña de que eso, digamos, había, existía ese cultivo que no en Lleralgo tampoco, que fue, digamos, una, por decirlo de forma poco grosera, pues una aventada que ellos dio a todos esos escolares de Güey o con motivo de la celebración de la patrona de Santa Ola, y él dice, bueno, pues vamos a poner en asturiano nuestras cosas aquí hoy, o no vamos a ser menos. No, ahí seguramente, a ver, las cosas suelen ser consecuencia de unas condiciones iniciales, más o menos difuses, pero que son siempre compleixes, ¿no? A ver, primero tenemos que imaginar un marco sociolingüístico en las turias del 1600, que no se parecía nada a la actual. Ahí seguramente el asturiano y era una llengua, bueno, general, universal, prácticamente a todos los grupos sociales, incluyendo la propia aristocracia, ¿no? Eso tenemos, y el clero, ¿no? Entonces ya tenemos que partir de Simarco. Tenemos que ponernos también en el momento cultural, el ser ludoro español, donde hay un momento de gran ebullición artística y literaria, que, claro, conocemos a través del castellano, ¿no? Y el gran siglo de la literatura clásica castellana, pero hay un siglo también, con ciento referver, de la España pluriyingüe. Entonces, pues, porque en ese momento, bueno, pues más allá del discurso cueste imperial del castellano y tal, conoce y valorase les otras lingües también, ¿no? Como, bueno, en su propio ámbito y a veces con esas connotaciones identitarias o sociológicas, pero conoce y valora. Se va a estallar, por ejemplo, el Quixote, ¿no? Cervantes refierse, fai referencia en distintos momentos al catalán, como una llengua, pues, muy apta para la creación literaria, a la euskera, incluso fai una referencia un poco de pasada al ámbito asturiano y llones, al saillagués, ¿no? Eso, bueno, y un factor importante. Y después, en el ámbito eclesiástico, estamos, como quien dice, en los, bueno, arranques, o por lo menos viviéndoles consecuencias inmediatas de todo lo que son las disposiciones de Trento, ¿no? Que, en dos, tres cosas, abogen por la, bueno, por la difusión con la mayor fondura posible del mensaje católico o todo su rogano, ¿no? Y en esa estrategia la iglesia también estimula lo que y el recurso a les llengües, a les llengües, bueno, a les llengües populares. Falamos de llengües minorizades, pero de aquellas no llenen llengües minorizades, llenen prácticamente la llengua exclusiva, ¿no? La asturiana o la que correspondiera en los distintos territorios del mundo católico, ¿no? Entonces, bueno, ha ido algún indicio de que, no solo en Asturias, ¿no? Sino en todo el mundo católico, la propia iglesia estimula el recurso a ces llengües como ferramienta de transmisión de la doctrina y de la moral católica. Y María Reguera, con todo ese perfil revolvín que tiene, yo es siempre lo arquetípico de eso, ¿no? Para empezar yo un clérigo, pero, bueno, detrás de esas fábulas con picardíes, con descripciones eróticas, a veces un poquitín subidas de tono para los estándares de la época, al final todo eso tiene un fondo doctrinal y moral evidente, ¿no? Y culto también, ¿no? Porque, digamos, a ti es eso, que ese contexto del siglo de oro español, del barroco, esas fábulas, aunque se llaman en clave a veces un poco eso, verderona y humorística o irónica o incluso disparatada, tan contextualizadas también en la misma literatura que se facía en castellano o en otras llengües, ¿no? En esa recreación de los fábulas y los mitos clásicos, a la que parece que no ya llena el autor de esos tres, que aparte del examen les sabéis, yo que llevo un empiezo ahí dificultoso para hacer el primer poema, esas otras fábulas que se suelen atribuir a él, los estudios luego posteriores descartaron de algunas, otras hay dudas, pero vamos, esas fábulas que se sabe de él, están un poco en ese contexto también en el que se escribe López de Vega, en el que se escribe en todos los clásicos en toda la Europa de la Europa. Sí, 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 en toda la Europa. Vamos, incluso Shakespeare, Shakespeare es en noveles. Claro, oye, a ver, y un exponente claro de la literatura barroca en general, incluso de la cultura barroca en general. Nosotros a veces, como todo lo asturiano, parece que siempre tenemos esta perspectiva un poquitín acomplexiada, ¿no? Oye, que fai parodies de fábulas clásicas, para reírse con humor así abrador, muy primario, ¿no? A ver, en realidad lo que fai Antón de María Reguera en la fábula de Héroe y Leandro o Vendido y Eneas, lle exactamente, yo, claro, siempre ponía este ejemplo en clase y entendíanlo bastante bien, lle exactamente lo mismo que fai, por ejemplo, Velázquez, cuando pinta el triunfo de Baco o los borrachos, o cuando pinta Les Filanderes, ya combinar, bueno, pues que sí, yo tengo ahora mismo en mente el triunfo de Baco, ¿no? Los borrachos, pues ves ahí el dios muy blanquín y tal, y después, bueno, pues unos paisanos en el pueblo, con la piel traballada por el sol, con una cara de tener chumado, más o menos reciente, y un brillín así en los bueños, de estar pasándolo bien. Bueno, y el mes muy entemez de esa cosa justrosa, artística, de la que tenía la cultura clásica erudita, con el gusto por lo popular, y en general el gusto por contraste, Poner a chocar esos dos mundos aparentemente contradictorios, y generar ahí, bueno, pues un efecto estético que era simplemente lo que gustaba en la época, ¿no? Que aparece en todo el barroco, ciertamente ese contraste además entre lo culto, lo popular, lo profano y lo sagrado, ¿no? Lo vitalista y lo fúnebre, y el memento mori, y todas estas cosas, y ciertamente, ves en la pintura, en el arte, en la literatura, en el contexto español, pues eso, ves todos los grandes figuras del siglo de oro, Juan Guaralope y tal, les letrilles, todo esto, este tipo de literatura, en ese sentido también sé, pero si hay ese fondo, denota también, digamos, la formación de ese autor, o la, la so familiarización también con, con la literatura que a él llegaba, y que no, digamos eso, aunque sea, por, bueno, no sabemos los motivos que lo llevaron a escribir, pero evidentemente, que no lle, digamos, no es una voz aislada, sino que, 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 fai corua a todo ese contexto literario, ¿no?, del momento. Sí, claro, un, un misterio para nosotros, y supongo que va a quedar sin resolver, ya, conocer la biblioteca, donde Mare Raera, o, por lo menos, el, el bagaje de lectures, que, que podía tener, pero simplemente con el análisis textual, y es fácil ver que hay una persona de una cierta cultura académica, que podemos presuponer, y por puro fecho de que pasará peles aules universitarias del momento, pero específicamente literaria también, conoce materiales literarios clásicos, lógicamente, ¿no?, por lo menos, les, les fábules que, que retoma, cita indirectamente otros, a veces hay que, hay que ir entre líneas, pero vamos, y evidente que conoce otros materiales clásicos, y también yo creo que, que literatura, literatura del momento, o sea, ahí, hay en, en otra, en otro tipo de obras de Mare Raera, como los, los entremeses, que llenen, o brúques teatrales pequeños, bueno, pues aparecen ahí motivos, patrones narrativos, los alcaldes, el entremés del alcalde, ¿no?, la figura está, un poquitín grotesca, del alcalde, que exerce de suez, y dice sentencias, a veces, un poquitín, bueno, un poco entre lo absurdo, a veces, y lo ingenioso, ¿no?, para salir de, de, de conflictos, un poquitín pintorescos, eso, bueno, un oyente, yector cultu, que pueda estar sintiendo esto, podrá reconocerlo, por ejemplo, en, en el Quixote, en los juicios de Sancho Panza, en el capítulo este, y de la Isula Barataria, donde, 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 donde va a suez, y va a suez, y va a suez, distintos casos, más o menos, orotescos, ¿no?, y, bueno, es inmundo, y en definitiva, el que, el que maneja, y en el que se mueve, y en el que bebe, el nuestro, Antonio María Regena. Y con el seio propio, también, digamos, de esa, de esa hiposucultura, de la cultura popular, o de la cultura tradicional, que está también, muy presente, en ese, en ese reflexo, ¿no?, de la naturalidad, incluso eso, en el tres meses, el ensalmador, o en sus propias fábules, está también, muy presente, de ese inmundo campesín, que, que también, si, si, y es cierta la subiografía, hubo conocer también, muy, muy cerca, no solo por la su nacencia, sino porque también fue, cura preste, en una zona, eminentemente campesina, como, como el baile Carreño, ¿no? Sí, lo campesino, y además, bueno, estamos hablando, de un montón de referencias, europeas, clásicas, o universales, pero también lo asturiano, ¿no?, lo, lo, lo eminentemente, lo eminentemente, local, y interesante, porque él interactúa con ese mundo popular, en dos claves, a veces, como clérigo, bueno, digamos, tiene esa, esa función, por ejemplo, en el, falares del entremés del ensalmador, contribuí, a hacer propaganda, o a combatir, pues, determinadas prácticas, medio paganes, mágiques, supersticioses, de los ensalmadores, de todo este tipo de personajes, que tenía todavía una, una presencia en el mundo rural, ¿no?, entonces, bueno, ahí, fai una, eso podemos entenderlo como una literatura moralizante, de arriba a baixo, o sea, de la élite hacia el pueblo, de combatir elementos de cultura popular, muy en la línea de determinadas disposiciones, que fai la iglesia asturiana en aquellos años, perfectamente documentais, pero también al revés, o sea, en la veces, fai una crítica social, claramente enfocada, desde el punto de vista de los intereses de las clases y abradores, fundamentalmente frente a los abusos de la nobleza terrateniente del momento. De algo que iba a tener como parte de la obra también, después un cultivo, una tradición posterior, ¿no?, esa vena también crítica, de crítica social, y a veces eso, curiosamente, de autores de estamentos que ya eran privilegiados, o que pertenecían, digamos, a las élites, y sin embargo, bueno, ya eran conscientes de esas insusticias o desigualdades que existían, que tenían también un trato muy cercano con el pueblo, con la siguiente. Sí, bueno, al principio, a ver, podemos plantearlo incluso en términos más generales. Con Antón de María Reguera inaugurase una tradición muy herrada de literatura política en asturiano, ¿no?, de textos al servicio del debate político, normalmente enfocado en una determinada perspectiva ideológica, ¿no? Digamos que María Reguera, bueno, vamos a decir que era progresista, porque no era progresista ni mucho menos, pero, pero bueno, sigue populista, ¿no?, en el sentido de que, en el buen sentido, porque, bueno, agarra el punto de vista de defensa de las clases, de las clases populares, ¿no?, por supuesto, bueno, pues en las coordenadas ideológicas del siglo, del siglo XVII, que no sé si serán más avanzadas que las del XXI, visto lo visto, pero bueno, en principio, digamos que tiene esa perspectiva, bueno, vamos a decir populista, ya que quedó así, populista en el buen sentido, frente a la ideología o a la práctica opresora de la élite, y eso, bueno, va a tener una continuidad visible, pues por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no?, todo lo que llega a la literatura ilustrada de los autores de la generación de Chovellanos, de la propia hermana de Chovellanos, que tiene una literatura, esta sí, progresista, ¿no?, y casi revolucionaria, y bueno, en general, en esa generación, pues mantienen esa perspectiva de defensa de los intereses populares, pero después, cuando pasamos al siglo XIX, ahí, la tradición de literatura política, los diálogos famosos, mantiense, y una cosa ya como muy arraigada en la creación de Nasturiano, pero ahí normalmente hay una inversión ideológica bastante marcada, porque ahí ya nos aparece un discurso fuertemente reaccionario, en la mayor parte de los casos, también hay de alguna excepción, pero, bueno, estos diálogos políticos del siglo XIX, incluso primeros del XX, bueno, tienen, buena parte de ellos son marcadamente reaccionarios. Y ese cálter crítico, hazmonitorio, que tienen muchos de los textos de Reguera, dígnos algo, ayúmanos algo, en ese otro misterio que puede haber, o digamos, oscuridad, en cuanto a cuáles serían los destinatarios de esos textos. Bueno, yo vuelvo, no, no, a ver, yo lo que pasa, vuelvo a la cosa de marcarlo en el barroco, y en esa práctica de contrastes, ¿no? Siempre hay un debate sobre, bueno, y es que el destinatario natural de Antón de María Reguera, pues, y el público campesín, porque él escribía paellos, y escenificabas en los filandones, y en esos follaces, y todo esto, y frente a eso, hay una, bueno, un estado de opinión contrario, que dice, no, bueno, a ver, cuidado, este no un desea de ser, un fidalgo, de una familia, pues, más o menos acomodada, que tiene acceso a una formación universitaria, que lle, y que escribe, bueno, pues, para un sector de población, muy curtio, en términos numéricos, en las tres de la época, que puede lleer, y que puede descifrar esas referencias, ¿no? clásicas y demás, que sería una, una élite seguramente minúscula. Yo creo que no es necesario contraponer eso, ¿no? Posiblemente, bueno, esa literatura llegase o incluso escenificabase en distintos momentos, en distintos ámbitos, y de la misma manera que lo popular puede filtrarse al gusto aristocrático, también pasa, y he perfectamente conocido, que, bueno, pues una literatura que en principio se transmite, sería la literatura clásica, la literatura elitista, que en principio se transmite desde arriba, ¿no? Desde estas pequeñas élites, también se filtra hacia lo popular, ¿no? Simplemente si vamos a los, a lo que hay en la tradición de cuentos orales tradicionales, que parece que hay el sumum de lo popular, de lo llabrador, de lo campesino, etcétera, a veces, bueno, lo que recuye son motivos que nacen y que se propagan de entornos, bueno, pues cortesanos y muy elitistes, ¿no? Pero bueno, acaben calando, acaben calando también. Yo, estas dicotomías, a veces creo que no son, ya necesario, manisiales. Pero sí, por ejemplo, los escritores, vamos a poner por el caso de los escritores castellanos, del barroco, de la Extremadura, con María Reguera podía ser, que en este caso, en el caso de ellos, son escritores profesionales, que, digamos, escriben para un público, viven de las comedias, sobre todo, por eso son tan prolíficos, en medio o en medida de las novelas, pero sobre todo de las comedias. António María Reguera, güey, en el siglo XXI, todavía no hay escritores profesionales en el astoriano, ni hay un público, suponse de aquella, si había ese público, no sé si profesional, pero sí, aunque fuese una mecigaya de eso, de público oculto, o sea, que podían ser, tanto, pues, esas tertulias de estudiantes, o de clérigos, o de aristócrates, de Ubieu, centros como Ubieu, como fue, pues, todo el entorno de Sisión, el Valle Carreño, o zonto esa zona, y a la vez popular, como es esas significaciones, incluso seguramente en Romerías, o en Forís, ¿había ese público también, o sea, aparte de que fuese normal el uso de una literatura como sea en asturiano, se supone? A ver, por lo menos, ese tipo de prácticas, sí, 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 ese tipo de prácticas culturales, a todos esos niveles, son bien conocidas en España de la época, y en principio podemos suponer que sigue el marco que vamos a topar en Asturias, el episodio este inicial que decimos de los Juegos Florales, y en intercambio en pobres en latín, en castellano, en asturiano, darnos que soy así, o sea, que hay, por lo menos, en esos entornos elitistas, que son así, y después íbamos al siglo siguiente, al entorno de Xobianos, del movimiento ilustrado asturiano, donde ya tenemos mucha más correspondencia, que nos fala, o diarios, que nos falen de prácticas, ya vamos a decir, más privadas, volvemos a lo mismo, o sea, falase de velas literarias, donde se llen poemas, donde incluso se imiten a otros personajes, y se parten de risa unos con otros, entonces, bueno, Perey, o sea, por lo que sería la parte, la parte de la élite, bueno, yo creo que ya es evidente que eso, que eso funcionaba así, y después en ambientes más populares, volvemos al paralelismo, con lo que ya eran las prácticas culturales, de la España de la época, de la España de Cervantes, para entendernos, bueno, yo creo que puede, puede suponerse, que fuere realmente así, también, también en Asturias, a ver, Cervantes, por ejemplo, y era un best seller de la época, porque se llegía, que la mayor parte de la población, y era analfabeta, bueno, sí, pero había una práctica, de lectura compartida, de, bueno, pues el que sabía ayer en el pueblo, el cura, el maestro, quien fuere, pues en reuniones comunales, pues sacaba el libro, y ahí un capítulo, y la gente, pues y era el cine, o la televisión, que tenían en esa época, o sea, la práctica de la, de la práctica literaria, como, como lectores, en la España del siglo XVII, y era realmente muy importante, ¿no? Y en comparanza con otros países europeos, o sea, eso, eso y una cosa, más o menos conocida, y podemos suponer que en Asturias fuera, fuera también, en realidad, en la, en la propia performance, de la que nos da pistas, la introducción de les fábules de María Reguera, o de autores del siglo siguiente, de Benito de la Uxia, siempre aparece este tipo de, bueno, dice performance, pues mantengo el término performance, ¿no? De, de grupo que se xunta, pues para unas folladas, para un filando, para cualquier tipo de tarea colectiva, y entonces aparece la voz de un personaje, bueno, un viello, una, una persona, pues mayor, o investigada, una cierta autoridad, que dice, cae en la boca, que ahora voy a falar yo, y voy contamos esto, para que tal, ¿no? Bueno, eso y un recurso literario, un principio, pero al final, ya bastante realista, por lo que sabemos, de la práctica de lectura colectiva, que, que había en la, en la España de la época, incluso en la Asturias tradicional, ¿eh? Yo todavía, eh, llega a tener, testimonios de, bueno, de cosas de este tipo, en las que, bueno, pues mientras, qué sé yo, mientras es faciengles, es follaces, pues había una persona, que ella, o una novela concreta, que les gustaba a todos muchísimo, ¿no? Y, y, quería hablar también, de la, de la propia, y en la que utiliza, María Herrera, como bien dices al principio, los, los textos, llegaron a través, de copias, posteriores, eh, ¿qué nos dice si, vamos, o sea, lo primero, eso, qué sabemos de, de si, si, esas copias, fueron modificadas, o sea, modificaron, digamos, o se, puedes presuponer lo que pudieron modificar, corresponde, digamos, con ese asturiano, que, de, de, de la, de la sodomina, y qué rasgos así serían los más significativos, de si, vamos, de la analisibilidad propiamente, lingüístico, que puedes hacer tú, de, de esos textos, como especialista, además. A ver, María Herrera, escríbenos en los, en las décadas centrales del, del siglo XVII, y las copias que tenemos, son de finales del siglo XVIII, o ya del XIX, hasta, va, relativamente poco, lo único que conocíamos, y era, los textos que publicaba, la cabeda, cuando, fixemos la edición, vaya casi 30 años, dimos con un fondo de manuscritos, que tenían pinta de ser los que manexaran al propio cabeda, para igual la edición, y bueno, la conclusión evidente, y que, metió mano en los textos, pero a base de bien. Sabémoslo, no solo en clave lingüística, que casi es lo, lo menos relevante, pero también, sino, bueno, porque, porque, bueno, cambia expresiones, censura, viene a decirnoslo, él también, no, no, y hay que usar aquí expresiones que ofenden el gusto de nuestro tiempo, y tal, y bueno, entonces ahí, en alguna escenina, estrofa, si hubiera un poquitín más, más de tono, pues, desaparece de la edición, de la edición de cabeda, ¿no? Eso fa y suponer, y bueno, y es fácil de argumentar, además, que hay una intervención, lingüística, importante. ¿Hasta qué punto? Pues, está por ver, o sea, en principio, los textos que nos vienen atribuidos a Antoine de Maris Reguera, parecen bastante fieles a las características estructurales más generales de la zona de él, ¿no? De lo que se llama Cabo Peñes, del Concello de Carreño, específicamente, ¿no? Pero, claro, sería la fala del Concello de Carreño del siglo XVII, que tampoco conocemos muy bien, vamos, no conocemos de primer mano como y evidente, ¿no? Más allá de lo que podamos concieturar. Y en todo caso, hay otra cosa, que son textos escritos, no son textos orales, por lo tanto, bueno, son textos que pueden quedar atrapados en una cierta tradición discursiva que condiciona de alguna manera la forma lingüística final que tienen, ¿no? y condiciónala, desde mi punto de vista, en dos claves. A ver, primero, el que aprenda a escribir en el siglo XVII, aprenda a escribir en castellano, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues determinados clichés o determinados formulismos, puede notarse esa inercia del castellano. Pero, para mí más interesante, lo que falla la voluntad del autor de escribir en asturiano, o sea, en la lingua propia de su entorno local, que teóricamente no tenía referencias anteriores, parece importante las analogías que presenta con otro tipo de tradición textual en asturiano y onés, que eran los textos ensayagués, son textos, bueno, del siglo XVI o siglo anterior, que también algamaban en la España de la época una cierta popularidad, ¿no? como exponente, pues eso, de lingua rústica, más o menos antigua y demás, yo creo que tienen presentes esos modelos, y de alguna manera esa tradición discursiva pesa en la propia yigua que él escriba, por más que él aporte los trazos lingüísticos propios de asturias, del asturias del XVII y no del saía o del XVI, y específicamente de Carreño, y vamos a esos copistes censores también y seguramente modificadores y manipuladores, curiosamente o también paradójicamente, debemos ellos también que esos textos o que esa obra perduraran el tiempo, y no solo perdurara, sino lo que parece más importante, que haya, que haya, digamos, desencadenado una tradición literaria o escrita que llega hasta Güell, y evidentemente hubo un eslabón ahí que enllaza con una generación que después creen unos, como bien decía esto, imitando en parte las obras de María Reguera, que luego van superándose en el tiempo, pero que de alguna manera hay una continuidad a través de esos textos, aunque sean un poco esporios y llegan en esos copias, ¿no? Eso y también uno de los puntos, aparte de que sea el primer escritor conocido y tal, que tiene también, digamos, la importancia que tiene. Sí, no, a ver, claro, la historia puede gustarnos más o menos, pero y en la que llega siempre, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la literatura asturiana articulase o tiene un momento ahí de transmisión, en el que unos señores del 18 reciben unos manuscritos del 17 que no acaben de gustar ellos del todo y entonces modifíquenlo, ¿no? Lo que pasa que eso, ¿por qué es posible? Por la propia forma de transmisión de la literatura asturiana, ¿no? Nosotros ahora la idea que tenemos convencional de la literatura y es que el escritor profesional escribe un libro, mándalo a la imprenta, salen mil ejemplares de esa imprenta, queden en las bibliotecas y nosotros conocemos ahora, vamos a las bibliotecas del 17 y conocemos como hieren los sometos originales de Quevedo o los noveles de Cervantes. Eso en la literatura asturiana no funciona así, no hay una imprenta estable prácticamente hasta el siglo XIX, muy tardíamente, por lo tanto funciona o bien por copias manuscritas, si quieres tener un poema de tal autor, pues tienes que copiálo tú o tienes que pedir a otro que te lo copie, o mandarse de memoria oral, que puede ser también. Y ahí, bueno, soy una cosa muy asemillada, por ejemplo, a cómo funciona la literatura medieval, ¿no? Cuando tienes que hacer la copia manuscrita, bueno, pues a veces puedes ser más o menos fiel, pero también tienes la tentación de decir, bueno, pues oye, yo esto cámbio, no porque no me gusta, o gústame más de esta otra manera, o, bueno, simplemente no hay una conciencia de autor tan afitada como puede haber en literaturas más profesionalizadas, digamos, como podía ser la castellana, o digamos, las grandes higües institucionales del momento, ¿no? La literatura asturiana funciona, desde ese punto de vista, muy como la literatura medieval, hasta una fase bastante avanzada de la historia cultural, ¿no? Básicamente hasta la imprenta que se generaliza en el XIX de nosotros. Bueno, afortunadamente eso, la historia a veces, se da a nuestro favor, a veces, al favor del futuro, y en este caso, pues eso, conocemos esa obra de Antón de Mera y Reguera, y también gracias a estudios como los que Surio Viejo fechó sobre ellas, y esa obra imprescindible, yo creo que para, no solo asistiar en ese contexto barroco e histórico a nuestro primer autor, sino también para conocer esa obra que, bueno, llega hasta Güell, y que Güellemos con otros Güellos, gracias también al llavor investigador de estudiosos como Surio Viejo, por lo tanto, muchísimas gracias, Surio, por habernos contado todo esto y haber participado en este Nayuri. Muchas gracias. Gracias a ti, un honor. Nayuri, un espacio a fallaízu pa' falar posao.